Muy bien, los capitalinos celebraron el Día del Trabajador. La marcha dio inicio a las 8 de la mañana, culminando en la cancha acústica de la Plaza Central a horas del mediodía, pero también en la zona norte de nuestro país. Veamos. Más cansados y agotados que en un día normal de trabajo, pero el esfuerzo vale la pena. Y es que pese al calor, miles y miles de sanpedranos se hicieron presentes para marchar reforzando la lucha que comenzó hace 62 años en la huelga de 1954. En conmemoración al Día del Trabajador. Horarios dignos, horarios dignos y además de eso, pues venimos a celebrar nuestro día, ya que somos luchadores, emprendedores y para llevar la sustención a nuestras familias. Y claro, queremos un país distinto, diferente, donde haya oportunidad de empleo para los jóvenes de este país. Los reclamos de los trabajadores se centran en recibir mejores salarios, además que se respete su jornada laboral de 8 horas. La verdad es que estamos siendo explotados en la forma de escasos salarios, muy bajos, en los turnos nocturnos, pues nos están, como quien dice, robando. Entonces, tenemos protesta contra, más que todo el personal administrativo, porque los dueños de la empresa, que son ingleses, pues ellos venían con buenas expectativas para nosotros los empleados. Pero la administración hondureña, pues como quien dice, los tienen aguantando hambre. Los salarios, pues son muy bajos, la exigencia de la producción es muy, demasiada presión. En este día, el mensaje principal de los pobladores es que no sean tratados como máquinas, ya que a veces los hacen trabajar incluso cuando están enfermos. También piden que cese el aumento a la canasta básica, así como el costo de los combustibles, el cual es cada vez más inaccesible.